Padre en el nombre glorioso de Jesús Venga a tu reino sobre esta reunión Venga la autoridad del nombre de Jesús Venga la potestad, la presencia y la guianza De ese glorioso Espíritu Santo Padre esta es la iglesia de Jesús Y tú has certificado que tú edificas tu iglesia Y las puertas del Hades no prevalecen contra ellas Aquí estamos ante tu presencia Señor Sabiendo que tú eres bueno y que tú eres maravilloso Queremos bendecir tu nombre Alguien puede orar, levante su voz Eso es y dígale algo, haga una oración de su corazón Tan siquiera pídale que el Espíritu Santo venga Ven Espíritu Santo Sopla sobre mi vida Sopla sobre esta casa Ayúdanos Señor Bendícenos Señor Sea tu nombre exaltado Declaramos que el reino de Dios ha llegado Y que ninguna Distracción diabólica Puede impedir que la palabra de Dios venga Con poder y con gracia Padre te damos la gloria y la honra Porque solamente tú eres digno Solamente tú eres digno En el nombre de Jesús Gracias Señor Les amo y les bendigo Gloria a Dios Amén Gracias Pero la última vez que tuvimos en esta lección O en esta serie Que ha sido una Una serie usando el libro La batalla por tu mente Cuando venía de casa hoy Me puse a escuchar el capítulo 7 anterior Quiero que usted entienda algo Yo fui quien dicté la conferencia O quien Enseñé el capítulo Y lo que yo escuché Viniendo para acá A regresar Escucho la segunda parte Es demasiado poderoso Para que uno crea Que lo escuchó una vez Y que ya uno lo sabe Yo soy el autor Yo soy el escritor del libro Que lo escribí por allá En los años 90 Y hay algo que tiene La palabra revelada Que es único Y es que la palabra revelada No es cultural No es ambiental No está sujeta a un tiempo O sea es eterna Porque es palabra de Dios Y por la gracia de Dios Por razón de la unción Que yo cargo Como un apóstol Del reino de Dios Como un maestro De la palabra Dios me ha dado La gran gracia Y la gloria siempre Para Él De que lo que yo enseño No está determinado Por la cultura Que nos rodea Sino que es Palabra viva De Dios Y pueden pasar 50 años Y todavía los principios Son eternos Quiero que usted entienda esto Porque usted puede creer Que porque escuchó O leyó el libro Una vez Que ya no necesita Totalmente equivocado Porque aunque nosotros Tenemos una autoridad En nuestro espíritu Nuestro problema Básicamente Es en nuestra mente Nuestra mente Está sujeta A debilidades Está sujeta A luchas espirituales Porque la lucha Mayor de Satanás No es con nuestro espíritu Sino es con nuestra mente Por eso es que Dios me volvió A escribir Este libro La batalla por tu mente Hoy lo que voy a hacer Es que Le estoy añadiendo Un capítulo A la enseñanza El capítulo 8 Este capítulo Yo lo adquirí De un libro Que escribió Un gran santo hombre De Dios Quien me bendijo a mi En mi teología Y en la forma de ver La nueva creación Y ver La operación Del Espíritu Santo Desde que Yo tenía por lo menos Treinta y pico De años Y el pico Era muy pequeño Por cierto Su nombre Es E. W. Kenio Escribió muchos libros Acerca de la nueva creación Y en Un libro Que él escribió Que se llama Las realidades De la nueva creación Que por cierto Lo leí El mes pasado Y me bendijo En cantidad Encontré que Al final del libro Él tenía una pequeña Lección Sobre la mente Renovada Y Percibí Del Señor Que terminara La batalla Por tu mente Añadiéndole Ese capítulo Número 8 Dándole mi estilo Y trayendo aún algo más De lo que Kenio Nos trajo La mente La mente renovada Nunca Nunca Ha existido Tanta enseñanza Respecto a la necesidad De una mente renovada Decía Kenio Hemos subrayado La necesidad De ser convertidos Y eso es demasiado Importante De nacer de nuevo Y si no nace de nuevo No puede ver El reino de Dios Pero hay algo Que dijo Kenio Pero hemos dejado Al convertido Colgado en el aire Por así decirlo Si usted se queda colgado En el aire No es culpa mía Porque yo vengo preparado Yo vengo orado Yo vengo ayunado Yo vengo santificado Para yo poder Compartirle a ustedes Porque yo quiero Que usted tenga La gran victoria Que yo tengo La vida abundante Que yo tengo La salud que yo tengo La propiedad Que yo tengo Y posiblemente La largura De vida Que ya yo tengo Ahora Un gran Entusiasmo Y gozo Llegan cuando la persona Se convierte En el nuevo nacimiento Pero ese nuevo nacimiento Tiene que cuidarse Y tiene que alimentarse Mediante la renovación De la mente Al llenarse De la palabra Y practicarla Porque si no lo hacemos Ese gozo Va a morir Ese gozo Va a hacer Que la persona O se descarrille O simplemente Se vuelve Una persona Conceptual Intelectual Cultural Pero no espiritual Y la voluntad De Dios Es que seamos Cambiados De gloria En gloria De poder En poder Cuando nacemos De nuevo Nuestro espíritu Es recreado ¿A qué me refiero Que nuestro espíritu Es recreado? El espíritu Del pecador No es que no esté existente Pero en relación Con la vida De Dios Están muertos En delitos y pecados Como Pablo Nos dijo en Efesios Capítulo 2 Cuando nacemos De nuevo Nuestro espíritu Recibe la naturaleza Y la vida Del padre Usted no simplemente Está cambiando De una capilla Católica A una capilla Evangélica Usted no siempre Está Viniendo al frente A hacer Confesar algo No Usted está Experimentando Un nuevo Nacimiento Y usted debe Esperar Que algo Acontezca Dentro De usted Porque si no Su vida Evangélica Va a ser Muy aburrida Hoy para mí Estoy tan vigente Y tan contento Mucho más Que cuando Era un jovencito Porque yo no conocía Lo que hoy conozco Wow Cuando nacemos De nuevo Nuestro espíritu Es recreado Recibe la naturaleza Y la vida De Dios Padre Pero La mente Que ha mantenido Su espíritu En cautividad Es la misma Mente antigua Nuestra mente No es cambiada Nuestra mente Es Reformada O transformada Pero no cambiada Por eso estamos Hablando de la Batalla por la mente Porque Hay una batalla Por tu mente Para que tú No tengas éxito Renovando tu mente Porque necesitas Una mente Renovada Hasta que la mente De Cristo Tome posesión De la tuya Y tú empiezas A ver Tu vida En una perspectiva Espiritual Que hemos llegado A creer Que era solamente Para Pablo Y para los apóstoles No Es para nosotros Y se supone Que si somos Parte De la última iglesia Que tenemos La posibilidad De encontrarnos Con Jesús En las nubes O que Él Venga establecer Su reino Entonces Nuestra responsabilidad Es mayor Porque nos ha tocado Vivir En el tiempo Más difícil Y de más Apostasía Dentro de la misma iglesia Y de más Perversión En el mundo Que nuestros abuelos Ni aun nuestros padres La experimentaron Wow Cuando tú naces De nuevo Tú recibes Un potente Ímpetu Cuando tu espíritu Recibe Vida eterna Pero eso es todo No podemos Quedarnos ahí En primer lugar Tú no puedes Vivir Conforme A la mente Vieja Con sus sentidos Y vamos A Romanos 8 5 al 8 Algunas de estas escrituras Yo se las añadí Al capítulo De Kenio Romanos 8 5 al 8 Por favor Quiero Eso en la pantalla Porque quiero que vean Los versos Romanos 8 5 al 8 Porque los que son De la carne Piensan En las cosas De la carne Con que tú piensas Con tu mente Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Versículo 6 Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz En otras palabras Si tú te concentras En pelear Contra tu carne En vez De alimentar Tu espíritu Y alumbrar Tu espíritu Con la palabra De Dios Y sería muy importante Con la oración En el espíritu Que lo debe Buscar Con pasión Porque el ocuparse De la carne Lo que traes El tú tratar O sea La carne No puede cambiar La carne Solamente el espíritu De vida en Cristo Tú puedes tomar Control De tu carne Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz Y esa vida y paz Se manifiesta En tu Espíritu Y en tu carne Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios O sea La carne Es donde está el cuerpo Es donde están Los cinco sentidos Con los cuales Tenemos que luchar Porque Los designios De la carne No se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios Pablo No le está hablando A pecadores Le está hablando A la iglesia De los romanos Así que Él está diciendo Que hay muchos cristianos Que simplemente Viven según la carne Por eso No pueden Agradar a Dios La mayor parte De la gente Que solamente Viene aquí Los domingos Simplemente Viven según la carne Porque Para ellos No es importante Venir a otra Tan siquiera A otro culto Simplemente A otro culto Simplemente A ser educados Porque A la gente Se le acostumbra A que le salga Aceite por las manos A que le pongan Las manos A que le ministren A que le pongan Una pachanga Y caigan al suelo Siempre al fin De cada culto Pero como están Sin victoria Enfermos Viejos A los 40 años Porque Porque no han aprendido La vida alta Del espíritu Y esta es Y esta es mi lucha Por 11 años En este país Y usted cree Que me voy a rendir Acabo de empezar Ahora Estoy leyendo Ahora Kenyon Usted entiende Que todo el conocimiento Que tenía la mente Proviene de los sentidos Y los sentidos Nunca Pueden ser renovados Pueden ser puestos Bajo la cruz Pero no pueden ser renovados Los sentidos Son parte Del cuerpo físico Pueden Llevarse A sujeción Pueden ser controlados Pero no renovados El espíritu Es recreado Es resucitado Porque es el espíritu De Cristo Anticristo Antile Esperanza y Gloria Pero la mente Este cerebro nuestro Que recibe Su conocimiento De los cinco sentidos Si Se puede Llevar Cautivo A la sujeción A la palabra De Dios La palabra De Dios Tiene el potencial De sujetar Tus cinco sentidos A la dirección De Dios Y de la palabra Alguien diga Aleluya Pero entonces Esto Nos lleva A una actividad Que es muy importante Número dos Meditando En la palabra Vamos al salmo Uno Uno al tres Por favor Salmo Uno Uno al tres Bienaventurado El varón O la varona El niño El joven Que no anduvo En consejo De malos Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De descansadores Se ha sentado Eso habla De separación Porque tú Estás cuidando Tu espíritu Y estás cuidando También tu alma Para que no seas Confundido O no tomen La cultura De este mundo Este Esta persona Se supone Que seas tú Y yo No es No vamos a estar En camino De pecadores No nos vamos A sentar Con los Que escarnecen Con los que hacen Bulla Del reino De Dios Y que es lo Que nos distingue A nosotros Si no que La ley De Dios Está que Su delicia No es simplemente Leer la Biblia Está su delicia Los que tienen Delicia En la palabra Del Señor No simplemente La leen Por asignación O por obligación Aleluya Amas la palabra En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Wow Y en su ley Medita Dice De día y de noche Y cual es la consecuencia Para Para este hombre O esta mujer Que somos gente De la palabra Será como árbol Plantado Junto a corriente De agua En vez de estar Plantado En una sequía Está plantado Junto a corriente De agua Y que es lo que Distingue A un árbol Plantado junto a corriente De agua Que da su fruto En su tiempo Da fruto Cuando usted ve A un cristiano Que no da fruto No está fundado En la palabra No está orando En el espíritu No se está Congregando Constantemente Pero el cristiano En el espiritual La prosperidad En el espiritual Tú buscas En el reino Primero Y como consecuencia Todas las demás Cosas son añadidas Sigo leyendo De las cosas Pedreros Pedreros Y requiere Y requiere tiempo Roma En la presencia La mente Que por su gracia La gente Y levantar Y levantar Y levantar una iglesia Poderosa Una iglesia gloriosa Alguien que no camine Por sentimientos Wow Bien El tercer punto No tenía punto Este capítulo Yo se los puse Presenta los sentidos De tu cuerpo En sacrificio a Dios En Romanos 12 1 Y allá vamos Tenemos uno de los versículos Más importantes Con respecto Al cuerpo físico Y a su proceso De pensamiento Nos dice Así que hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos No tu espíritu No tu espíritu No tu alma Recuerda que tú Estás metido En ese cacarón Y ese cacarón Puede ser Muy rebelde A ese cacarón Le gusta Lo que Lo ilegal Lo inmoral Y lo que engorda Así que hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Tú haces eso No habrá adulterio No habrá fornicación No habrá masturbación No habrá sexo oral Tampoco Que hay cristianos Que dicen Que es permitido Que es permitido Os ruego Por la misericordia Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Está bien Aquí podemos cantar Como ángeles Pero aquí habla De un culto Racional Cuando nadie Nos está viendo Cuando no tenemos Un piano Cuando no tenemos Al apóstol Al frente nuestro Como tú vives Está presentando Tu cuerpo Como instrumento De justicia O como instrumento De pecado Nos dice Nos dice que Nuestro cuerpo Tiene que venir Como un sacrificio Aquí estoy Señor Toma mi vida Toma mi vida Señor Moldea a tu imagen Y dice que Es agradable a Dios Y que el sacrificio Del cuerpo Es un culto Racional Dice Otra versión Que es Nuestro mejor Que es nuestra Mejor adoración Con todo respeto Yo soy cantante Yo soy salmista Pero mi mejor adoración No son mis cánticos Ni cuando levanto Las manos Oro en lengua Mi mejor adoración Es cuando yo me presento Espíritu Alma y cuerpo Aquí estoy Señor En tu presencia Haz conmigo Lo que tú quieras Moldíame a la imagen De Jesús Renuncio al pecado Renuncio Aleluya A la idolatría Renuncio a la fornicación Renuncio al chisme Aleluya Renuncio a la pereza Y a la vagancia Alguien diga Aleluya Wow Bien Estoy ahora Citando a Kenyon Y el dice Observe ahora Con mucha atención Le está pidiendo Aquí Usted está pidiendo Que presentes tu cuerpo Que tiene los cinco sentidos Estos cinco sentidos Son las partes Más importantes Del cuerpo La parte de ver La parte de oír La parte de sentir Que es el tacto La parte De probar Que es el gusto Y la parte De oler Son los cinco sentidos Y por cierto Los cinco sentidos Son necesarios Son fundamentales ¿Para qué? Para yo relacionarme Con el mundo natural Nunca fue la intención De Dios Que yo usara Mis cinco sentidos Para relacionarme Con el mundo espiritual Con el mundo espiritual Yo me relaciono Con mi espíritu De espíritu a espíritu Por eso es que La voluntad de Dios Que cada creyente Recibe el bautismo Del Espíritu Santo Y que hable En otras lenguas No es un don especial Para los más espirituales O los más apasionados Por Dios Debe ser Lo normal Para todo Para todo creyente Estos sentidos Son las partes Más importantes Del cuerpo Estos son Los cinco canales Para el cerebro Por los que viajan Todos los impulsos Que han enseñado Al cerebro Todo lo que conoce Toda la información Que hemos recibido Del mundo Que nos rodea La recibimos Por la vista Por el oído Por el olfato Por el sabor Y por el tacto Los cinco sentidos Pero nosotros Vivimos más En el sexto sentido Que el sentido De la fe Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Yes Wow Ahora dice Ahora él dice Dice Pablo O dice Dios Quiero que des Este hogar De sus cinco sentidos Al Señor Los cinco sentidos Quiero que pongas Ese cuerpo tuyo Por así decirlo Sobre el altar Como se ponía El becerro Para Para sacrificarlo Como el judío Ponía un sacrificio Muerto Sobre el altar Usted debe poner Su cuerpo vivo Sobre el altar En el sentido De que lo está dedicando Entregando El señorío De la palabra Dice porque Habéis sido Comprado a precio De sangre Ya no soy vuestros Nada que yo tengo Es mío Yo no soy mío Mi esposa No es mía Tampoco Yo simplemente La administro Y la financio Ahora yo soy De Cristo Y yo no soy De Cristo Por departamentos Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea que Santificado Totalmente Para el señor Fieres El dios El cual También lo hará Hay mucha flojera Hay mucho Compromiso En esto que se llama Iglesia evangélica En el mundo entero Y aún dentro De Maranata Wow Como el judío Ponía un sacrificio Muerto Sobre el altar Usted debe poner Su cuerpo vivo Sobre el altar En el sentido De lo que está Dedicando Entregando el señorío De la palabra Después Después nos sigue Diciendo el En la misma escritura Creo que es el verso No dice No conforméis A este siglo No tomes la forma No tomes el modelo No conforméis este siglo Tú vas a tomar La forma De donde tú estás Eres como el líquido Que si El vaso Es cuadrado El líquido Va a ser cuadrado Si el vaso Es redondo El líquido Es redondo Y de acuerdo Aleluya A donde tú te metas Es que tú vas a ser De una forma O de otra Si estás metido En el reino del yo Vas a ser egoísta Si estás metido En el reino Del reino Vas a ser Amoroso No conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Fíjese Es la única forma De poder Comprobar Cual sea La buena voluntad De Dios Y la buena voluntad De Dios Se define Con tres palabras Es buena Es agradable Y es perfecta Cuando yo sé Que algo Es la voluntad De Dios Aunque no me guste Aunque no lo crees Yo sé que Pablo No mintió Además de Jesús Fue el hombre Que más conoció Al Padre Y él me dice Que yo debo Renovar mi mente Para que entonces Pueda yo comprobar Que la voluntad Que la voluntad De Dios Es buena Y es agradable Y es perfecta No le falta nada Y cuando tú estás En la voluntad De tú Estás seguro El diablo No puede tocarte Tu mente Tu mente Tu mente ha sido Moldeada Según las cosas De este mundo Por eso tienes Que renovarla Los ideales Del mundo Probablemente Han sido tuyos O quizás Fueron míos En algún tiempo Ahora Número cuatro Pon la mente Bajo el señorío De tu espíritu Recreado Pon la mente Vamos a Segunda Corintios Diez cinco Segunda Corintios Dios cinco Diez cinco Derribando argumentos Cuando yo estoy predicando Y usted empieza a cuestionar Usted está argumentando Aunque no Abra la boca Y está tratando De comparar esto Con todo el desastre Que usted oye En otro sitio Eso no se parece A aquello A mí no me dijeron eso Eso no suena Como lo que yo aprendí Una pregunta Te dieron capítulo y verso Yo te estoy dando Capítulo y verso Te lo compararon Un verso con otro Y otro verso con otro A ver si compagina O te sacaron un texto Fuera del contexto Que siempre es un pretexto Alguien diga Aleluya Diga algo Wow Pon la mente Bajo el señorío De tu espíritu Recreado Amén Segunda Corintios Diez cinco Derribando argumentos Y toda altivez La palabra altivez Es orgullo Prepotencia Hay mucha prepotencia Teológica o religiosa Que se levanta Y te impide que Escucha eso Derriba argumentos Diga yo redí Yo derribo Argumentos Y toda altivez Y toda prepotencia Repítelo conmigo Para que se te haga más fácil En lo que lo puedo hacer solo Después Diga Diga Yo derribo Argumentos Y toda altivez Que se levanta En mi mente Contra el conocimiento De Cristo Y voy a llevar Todo pensamiento Cautivo A la obediencia A Cristo Gloria a Dios Ahora su mente Debe situarse Bajo el dominio De su espíritu Recreado Mediante la palabra Para que sea un cristiano Funcional No sea un cristiano Simplemente Sensacional O natural O carnal O esté esperando Que algo le caiga arriba Para usted poder ser santo Por eso a la gente Le gusta tanto Que le soben la cabeza Y que le echen aceite Y le echen aquello Y aquello otro Que le echen agua Y lo que sea A ti lo que hay que echarte Es el fuego Del Espíritu Santo Ahora su mente Debe situarse Bajo el dominio De su espíritu Recreado Mediante la palabra Esta mente Tiene que Sujetarse a lo que está Aquí dentro Aquí dentro Aquí dentro Donde está Jesús Donde está la nueva creación Donde yo soy La justicia de Dios En Cristo A mí no me parece Y quien te dijo Que tú eres Dios Para que las cosas Te parezcan Es a Dios A quien le parece Si a Dios verás Y todo hombre Mentiroso Alguien dice Él está bravo No Yo estoy bravo Yo estoy intenso Vea la diferencia Entre bravo E intenso E imposible Que uno se pase El día orando Y no esté intenso Su mente Debe reconocer El triple señorío Mediante su espíritu Recreado Escuche cuál es Ese triple Señorío Que usted debe tener Sobre su cuerpo El señorío De la palabra El señorío De Jesús Y el señorío Del amor Busque Ese señorío En su vida Que la palabra Sea señor O señora Sobre su vida Que Jesús Sea señor Sobre su vida Y que el caminar Del amor Sea señor Sobre su conducta Quizás sea difícil Para su mente O para tu mente Asimilar esto Permitir que el amor Se convierta En una parte De ti mismo Permitir que la palabra Domine completamente Y reconocer El señorío Del amor De Jesús Wow Decía Kenyon Sé lo difícil Que es esto Pero debe suceder O de lo contrario El creyente Vivirá siempre En la frontera Entre lo correcto Y lo incorrecto Siendo ciudadanos De dos mundos Y en el mundo espiritual No es así Descubrí que yo puedo Conseguir mi ciudadanía Panameña si quiero Y no pierdo la americana Pero yo no puedo Recibir la ciudadanía Del cielo Sin renunciar A la del mundo En lo espiritual Hay una sola Ciudadanos Del reino De los cielos Pero hay cristianos Que el espiritual Quieren tener Las dos ciudadanías Con el pasaporte Del cielo Quieren que Dios Los sane Que Dios los prospere Que los bendiga Y que si se mueren Vayan Pero con el pasaporte Del mundo Quieren salirse Con la suya Y pecar Y tener su asuntito Secreto Alguien diga Aleluya Diga algo Voy a repetir esto Se lo difícil Que es esto Pero debe suceder O de lo contrario El creyente Vivirá en la frontera Entre lo correcto Y lo incorrecto Sin saber nunca Si esto Está mal O si aquello Está mal Yo no sé A mi no me parece En Puerto Rico Había un dicho En el campo Que decía Todo se puede hacer Con su Con su más o su menos No, no todo se puede hacer Con su No, pecado es pecado Y justicia es justicia Sin santidad Nadie Ni el Papa Por eso Siempre tienen que estar Preguntando Está malo hacer esto Debería ser aquello Y estamos buscando Conferencias Donde nos den el sobo El sobo De la De la Entiendes No, eso se puede hacer Estamos en Estamos en tiempos Diferentes Ya no estamos En los tiempos De los bisabuelos La Biblia No ha cambiado Los diez mandamientos No han cambiado El evangelio Que predicó Pablo Es más viejo Que tus abuelos Y los míos Y toda la Biblia Que tenemos Es más vieja Que nuestros Que nuestros Tatarabuelos Y en la única regla De fe No hay otra Wow Nos dice Kenyon La razón Es que la mente De esa gente Que estamos hablando Nunca ha sido Renovada Y están viviendo En la frontera En una especie De oscuridad Semi espiritual Semi espiritual Número cinco La mente renovada Conoce la voluntad Del padre La mente renovada Conoce la voluntad Del padre Tú sabes Lo que el padre Quiere para ti Y está dispuesto A cumplirlo Y está dispuesto A hacer cualquier Compromiso Nada Nada Ni nadie Te va a separar De esa voluntad Como Jesús Tenía la mente Renovada Y aunque oró Preguntándole al padre Si era su voluntad Que él fuera a la cruz Y que derramara su sangre Por todo este torro Este chorro De cabezones Que somos todos Los seres humanos En agonía Padre Padre Se echa tu voluntad Y no la mía En un momento Su humanidad Se manifestó Si hay otra forma Si hay otra forma Pero de repente No hay otra forma Esto es O nada Yo quiero que tú Entiendas algo Quiere vivir Esta vida abundante En el espíritu Esta vida espiritual Especialmente A los muchachos Que tienen Quizás algún llamado Ministerial eventualmente No trate de ser En otra forma Sea como yo Sea como Pablo Sea como Isaías Sea como Jesús Se puso él ¿Por qué no? Tengo frutos De 50 años Si no Pablo No podía decir Sete invitadores De mí como yo De Cristo La mente renovada Conoce la voluntad Del padre Nos conforme Esa este siglo ¿Y qué hago? Transformate Por medio De renovar Tu mente Y cuando tú Renuevas tu mente Vas a comprobar Que la voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Para mí Estar en Panamá Es bueno Es agradable Y estar perfecto Para mí No estar retirado A la tierna edad De 78 años Es bueno Es agradable Y es perfecto Para mí Estar predicando Tanto Durante la semana Ya había un tiempo Que predicaba Tres veces Los domingos Es la voluntad De Dios Es buena Agradable Y es perfecta Yo quiero serle útil A Dios Porque mientras más útil Le soy a Dios Él me necesita más Y Él va A retardar A arrebatarme Para estar con Él Yo sé lo que estoy haciendo Y no es porque No me gusta el cielo Porque si fuera mi decisión Hace rato Que me hubiera ido Porque yo soy Como Pablo Él dijo A Dios Tengo Estoy en estrecho Si me voy O me quedo Pero dice Por razón de ustedes Me quedo No es porque yo quiero Vivir mejor No, no, no Es que yo quiero ser una influencia Es que yo quiero A la misma vez Yo quiero tener más estrellas En mi corona Aleluya De la gente que yo he cambiado La gente que yo he transformado La gente que yo he bendecido La gente que su destino cambió Porque yo lo obedecía a Dios Pero cuando la mente Es renovada Llegarás a conocer La voluntad del Padre Y no tienes que preguntarle a nadie Tú lo sabes Porque lo sabes Porque lo sabes Porque tú caminas En la luz de la palabra Día conmigo Lámpara es A mis pies tu palabra Enciende mi lámpara Enciende mi lámpara Señor Y cuando Dios Enciende tu lámpara Aleluya Tú vas a alumbrar a otros Alumbras tu camino Y alumbras el sendero Para que otros te sigan Tú llegarás Llegarás a conocer Esa triple voluntad Lo bueno Lo aceptable Y la perfecta Voluntad del Padre Tú estarás afirmando La voluntad más alta Del Padre Tú no estarás Satisfecho Con lo aceptable Y bueno Porque tú no eres mediocre Sino que Tú querrás Lo perfecto Y la voluntad Agradable del Padre Lo quieres Lo quieres Lo quieres Lo quieres Me gusta Jesús En Juan 8 29 Porque yo hago siempre Lo que le agrada A mi Padre Wow Y él Lo dijo Como humano No como Dios Todavía no No había resucitado Y estar en el cuerpo Santificado Y sobrenatural Que tiene hoy No, no, no Él tenía El cuerpo Que salió Del vientre De la Virgen María Humano Y él decía Yo hago siempre Lo que le agrada A mi Padre Esta nueva creación Que yo y tú Tenemos Anhela Este tipo de vida Todas Todos nuestros tropiezos Hermanos Todos nuestros tropiezos Es porque nosotros No, no, no No Buscamos ese tipo De vida Nosotros queremos Darle margen Margen A mi cultura Darle margen A la vagancia Margen Aleluya A un poquito De compromiso Con el pecado De no ser tan fanático No, 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 no Todo se puede hacer Con su más y su menos Reprendo al diablo Me dijeron Que yo predicaba así Cuando tenía 35 años Porque era joven Alguien me dijo Cuando tengas mi edad Tú vas a cambiar En lo contrario Me he puesto más radical Punto 6 Hablemos de la inmundicia De la mente natural No, yo no quiero Oír eso No, no, no No quiero oír eso En Colosenses Vamos a ver Cuál es esa inmundicia En Colosenses 3 5 al 10 Ok Pablo está revelando Las obras internas De los sentidos Y su control De la mente Léelo con cuidado O lo vamos a leer Es más Lo vamos a leer Al unísono Usted conmigo Usted va Usted va A leer conmigo Colosenses 3 Del 5 al 10 1, 2 y 3 Haced morir Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Cosas Por las cuales La ira de Dios Viene Sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros También Anduviste En otro tiempo Cuando vivíais En ellas Pero ahora Dejad también Vosotros Todas Estas Cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras Deshonestas De vuestra Boca No mintáis Los unos A los otros Habiéndoos despojado Del viejo Hombre Con sus Hechos Y revestido Del nuevo El cual Conforme A la imagen Del que lo creó Se va Renovando Se va Renovando Se va Renovando Hasta el conocimiento Que Pleno Wow 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 Que dijo Pablo Cosas por las cuales La ira de Dios Viene Sobre los hijos De desobediencia Está hablando De hijos No está hablando De pecadores Está hablando De hijos Porque son hijos Son hijos De Dios Pero están En desobediencia El hecho De que están En Cristo No los va Aleluya A librar De que venga Una ira O que venga Una muerte Prematura Pero si es cristiano Que se mueren Antes de tiempo Y están enfermos Muchos también No es porque Dios los está Castigando Es porque el diablo Lo está azotando Porque se quedaron Sin protección Le han amarrado Las manos A los ángeles Y no pueden Porque el ángel De Jehová Acampa Alrededor de los Que le temen Y los defiende Si no No Pablo Nos muestra La inmundicia De la mente Natural Que está Dominada Por los sentidos En el versículo Nueve Nos dice Kenio Él le está Hablando a usted Le está Hablando a un Rosario También Él dijo No quiero Que se mientan Unos a otros Ya que se han Despojado Del viejo Hombre Con sus Sobras Como ve Usted es una Nueva criatura Y se vistió Del nuevo Hombre El cual Está siendo Renovado En conocimiento Según la imagen De aquel Que le creó Este es un mensaje Principalmente Para el nuevo Convertido Los creyentes De tiempo Se supone Que ya han Hecho esto Se supone Él quiere Que el nuevo Hombre Llegue a la Perfecta armonía Con sus Facultades De pensamiento Y eso No puede ser Hasta que su Mente sea Renovada Hasta que Conozca Su posición En Cristo Como yo Conozco Mi posición Soy nueva Creación He sido Renovado Por la sangre Soy la justicia De Dios En Cristo Y camino En la perfecta Voluntad De Dios Espíritu A mi cuerpo Esa es mi Posición En Cristo Usted Usted Observará Esto Que lo Vimos En el Verso 10 De Colossians 3 Y revestidos Del nuevo Revístete Del nuevo Hombre Que es Cristo En ti La esperanza De gloria El cual Conforme A la imagen Del que Lo creó Se va Renovando Se va Renovando No hay Límites Se va Renovando Hasta el Conocimiento Completo O pleno No hay Límites Para lo Que tú Puedas Aprender No hay Límites O sea Tu espíritu Y tu nueva Creación No es Como tu Computadora O es Como es Tu tabla Que solamente Aguanta Cierta cantidad De Gigabytes O de Megabytes No Tu nueva Creación Aguanta Todo lo Todo lo Que tú Permites Que Dios Ponga en ella No hay Límites Hermano No hay Límites No te vas A reventar No vas A tener Un crash Porque es espiritual Porque es la vida De Dios Wow Otra vez Eso será Conocimiento De revelación Tú conocerás Tus responsabilidades Y tu capacidad O poder Para cumplirlas Verá El hombre De poca fe Es casi Invariablemente Un hombre Cuya mente Aún no ha sido Renovada Si encuentra Un creyente Que no camina En amor Es porque Su mente Aún no ha sido Renovada Su mente No puede ser Renovada Simplemente Estudiando la Biblia Tendrá que Vivirla Tiene que Convertirse En parte De su mente Muchos De nuestros Maestros De la Biblia Nunca han visto Esto Y sus sentidos Gobiernan su mente Dijo Kenyon Entonces Como sus sentidos Gobiernan su mente Cuídese De su enseñanza Su enseñanza No es de acuerdo A la palabra Sino de acuerdo A su experiencia Y a lo que Le conviene A ello Eso significa Que sus sentidos Gobiernan Su enseñanza Por lo tanto Su espíritu Recreado Tiene un lugar Muy pequeño Escaso En sus vidas Wow Y ahora Pablo Le dice Segunda Corintios Cuatro Dice Por tanto No desmayamos No desmayamos Aunque este Nuestro hombre Exterior Se va Desgastando El interior No obstante Diga El interior No obstante Lo que hay dentro De ti El Cristo Que está en ti Se renueva Se renueva Se renueva De día En día Quiere que le diga algo Y lo va a sorprender Nunca lo he dicho No lo he predicado El hombre que tiene aquí El espíritu más renovado Soy yo Porque tengo 78 años Porque ahí dice De día en día Me gustó eso Alguien diga Aleluya Ahora El hombre interior Es su espíritu Que se alimenta De la palabra Que está siendo renovado Continuamente De gloria en gloria Me cambia a mí Me cambia a mí Me cambia a mí Su imagen perfecta Se avista en mí Mostrando al mundo Su amor Me cambia Me cambia De lo terrenal A lo celestial Su imagen perfecta Se avista en mí Mostrando al mundo Su amor El hombre interior Es su espíritu Que se alimenta De la palabra Que está siendo renovado Continuamente Último punto El 7 creo que es Alimenta tu espíritu Con la palabra Diariamente Tu mente Debería alimentarse También de la palabra Debería haber Meditación En la palabra Recuerda En Josué 1.8 Que Jehová le dijo Que tenía Que meditar En la palabra De día Y de noche Y le dijo Meditarás en él En este libro Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Otra versión dice Y tendrás Gran éxito You shall have good success La misma regla Que Dios dejó Para Josué Debería gobernar A la nueva creación Este nuevo hombre Que tiene la mente Diga yo tengo La mente de Cristo Otro versículo Que podría ayudarnos Un poco Es Efesios 2.10 Uff Santo Porque somos Hechura suya Somos Hechura suya Dice otra versión Somos obra maestra De él Creados en Cristo Jesús Para qué Para buenas obras Wow Wow A fin de que hagamos Las buenas cosas Que preparó Para nosotros Tiempo atrás Esa es la versión Que me pusieron ahora En esta dice Y haga conforme A todo No Ajá Somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ella Él la ha preparado Para caminar en su voluntad Su capacidad Le ha sido dada a usted La fortaleza de Dios Está a tu disposición Las buenas obras Que él pudiera querer Que tú Que tú hicieras Dentro de tu capacidad Es decir La capacidad Que él te ha dado Él espera Que tú ores Por los enfermos Tú enseñarás la palabra Tú darás testimonio A los no creyentes Tú caminarás en amor Tú caminarás En la luz de la palabra Tú serás una bendición Para quienes te rodean Porque tu mente Ahora está en perfecta armonía Con el espíritu recreado El nuevo mandamiento Que os améis unos a otros Se ha convertido En la vida central De tu conducta Y esto Lo escribí yo La prueba Mayor de una mente renovada Es que caminemos Es que caminemos En lo que Dios es En la forma Como hacemos Sentir su presencia Y que es Dios Dios es amor Hablo en lengua Más que todos ustedes Pero esa no es la prueba Mayor De mi mente renovada Es que yo camino En el amor de Dios No odio a nadie No tengo venganza Personal contra nadie Perdono a todos Los que me quieren matar La prueba De mayor De una mente renovada Es que caminemos En lo que Dios es A eso se le llama El amor agape El amor No simplemente El amor fileo Que es el amor Al hermano El amor agape Es el amor de Dios Es el amor incondicional Es el amor De primera corintios 13 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Cometal que resuena Y símbolo Que retiñe Y nos sigue dando Una ristra de cosas Que podemos hacer Y aún no caminamos En amor Porque el amor Todo lo cree Todo lo soporta Todo lo sufre El amor nunca deja de ser Nunca Deja de funcionar Siempre funciona La prueba mayor De una mente renovada Es que caminamos En lo que Dios es En la forma como Hacemos sentir su presencia En esta tierra Por medio nuestro Por medio nuestro Termino con Juan 13 35 33 35 Palabras de Jesús Hijitos Aún estaré con vosotros Un poco Me buscaréis Como dije a los judíos Así os digo ahora Vosotros A donde yo voy Vosotros no podéis ir Dice Yo me voy ¿Y por qué le dice esto? Esto yo lo vi hoy Como nunca Un mandamiento Nuevo soy Que os améis Unos a otros En esta palabra Si ustedes se aman Unos a otros Van a conocer Que soy mis discípulos Y ustedes van a ser El instrumento Para atraerlos a mí Porque Yo no estaré Con vosotros Yo me voy Y donde yo me voy Al cielo Ustedes no pueden ir Pero les dejo Un mandamiento Para mantener Mi presencia En esta tierra No para mantener La religión evangélica Católica Pentecostal No Para mantener Mi presencia Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Que también Os améis Unos a otros Y le está hablando A ellos Hijo mío En esto conocerán Todos que soy Mi discípulo Si tuvieras amor Si tuvieras amor Los unos Con los otros Palabras de Dios Dignas de ser recibidas Por todos Diga conmigo Yo recibo La palabra de Dios Yo voy a ganar La batalla por mi mente Voy a poner por obra Todo lo que he recibido En estos ocho mensajes Voy a regresar A ellos Los voy a volver A escuchar Y los voy a poner En práctica En el nombre de Jesús Hagamos entonces Una oración De liberación mental Van a repetir conmigo Lo que yo Diga Padre misericordioso Y santo Tú que conoces Mis íntimos pensamientos Y no hay cosa creada Que se puede esconder De ti En este momento Yo reconozco Que mi mente Ha sido influida Por tantas personas Eventos Y experiencias En la vida Padre Solo tú sabes Cómo esas cosas Han moldeado Mi carácter Y mi personalidad Ahora en el nombre De tu santo Oye Jesús Yo renuncio A todo patrón De pensamiento Que no está de acuerdo Con tu voluntad Y con tu plan Y diseño Para mi vida Yo renuncio A la herencia De mis antepasados Que forjaron Pensamientos hostiles A tu palabra Yo renuncio Al espíritu Que este mundo Que este mundo Me ha comunicado Desde que nací El cual no tiene la mira En las cosas de arriba Sino en las de la tierra Yo renuncio A todo entrenamiento religioso Y las tradiciones De hombres Que invalidan La palabra de Dios Por el poder Por el poder del Espíritu Santo Yo ordeno Que toda fortaleza Espiritual En mi mente Que ha sido levantada Por Satanás Sea derribada Para siempre En el nombre de Jesús Aplico la sangre de Cristo A toda área De mi mente Para que sea purificada De los efectos De la maldición Ayúdame Señor A traer cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Desata Dios en mi La fuerza creativa De tu Espíritu Para que empiece A usar mi mente Para pensar Y hacer grandes cosas Para la gloria de Dios En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Por la sangre de Cristo Amén Aleluya 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 Levantemos las manos Y damos gracias Por esta Por esta enseñanza Gracias Padre Por estas ocho enseñanzas Que serán Van a transformar personas Miles de personas Que lo van a ver En Facebook Y Youtube Y que van Señor Aleluya Aun aquellos que Que tienen El libro Lo van a volver A leer otra vez Decreto y declaro ahora Señor La bendición del cielo Sobre cada lector En el nombre de Jesús Gracias Padre Por tu presencia En el nombre de Jesús Amén Un aplauso a Jesús Amén